A todo mundo a quien es suspirando, y todos lo saben cuando está bailando Se mira tan bonita y salerosa, se mira tan bonita y salerosa Que le gusta la cumbia bien sabrosa, ven como baila la pecosita, ven como mueve la pinturita Ven como baila la pecosita, viene ese cuerpo de sirenita ¡El agua es bravísimo!